La caída de un poste de la CFE en la Colonia Satélite, en el sur de Monterrey, dejó cables colgando a baja altura que bloquean la cochera y la puerta principal de una vivienda ubicada en las calles Bucareli y Plaza Bucareli. El miércoles pasado se cayó el poste porque era de madera y cayó sobre la casa enseguida y entonces todos los cables que estaban aquí toda la vida se cayeron, vinieron a arreglarlo en la noche y hablé con ellos, con los de CFE, y me dijeron que ellos no podían moverlos, no podían levantarlos porque no corresponden a su trabajo. Entonces, pero pues aquí me los dejaron, o sea, está todo el murero y hablé a Protección Civil, hablé al día siguiente, el jueves. ¿Sería Protección Civil Municipal o de Gobierno? No, Municipal. Hablé a Protección Civil y me dijeron que iban a revisar con Isi y con ellos, pero no mandaron a nadie, ni me hablaron ni nada. De acuerdo con los afectados, una cuadrilla de la paraestatal atendió el reporte, pero no removió todo el cableado por lo que solicitaron el apoyo del gobierno de Monterrey ante el riesgo. Para poder entrar o salir de la vivienda, la familia tiene que hacer acrobacias. Gracias por ver el video.